Buscando el rey blanco, el cassette sin grabar Y encontré sin querer tu fotografía dedicada atrás Por un corazón con tu frase más bella para ti con amor Y no pude evitar una lágrima que cayó por mi cara Y al abrir la ventana se voló Siento que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor y el tiempo en distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Y la tarde se fue Y seguí en el rincón Puse por soledad Puse por emoción Y me puse a escribir esta triste canción Que el viento llevará para ti con amor Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Escribile que de nada sirvió el adiós Otro amor y el tiempo en distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que no he podido olvidarla Dile que de nada sirvió el adiós Otro amor y el tiempo en distancia Que la quiero mucho más que ayer Que descubrí al ver su fotografía Que nací para amarla De nada sirvió el viento